En el capítulo de hoy vamos a organizar todas estas imágenes, las abriremos en Photoshop y las pondremos en un solo documento o carta para armar nuestro cómic. Abro Photoshop, selecciono las imágenes con las que voy a trabajar, las selecciono y las abro. Photoshop puede abrir múltiples imágenes. Veamos los tamaños de la imagen, seleccionemos una de ellas, vamos a imagen, tamaño de la imagen, la resolución es de 150 píxeles por pulgada y el tamaño es 608 por 624 píxeles. Esto es importante tenerlo en cuenta, para que cuando creemos este nuevo documento en donde vamos a entrar con todas las partes del cómic, sea de este tamaño. Este es un tamaño carta, que es 8 pulgadas por 11 pulgadas. Vamos a girarlo hacia la derecha y con la herramienta de relleno, que es como un tarra de pintura, vamos a seleccionar un color gris. Lo que vamos a observar con la herramienta de selección es como meter una imagen dentro de este marco. Comúnmente, una imagen se selecciona, se arrastra a este marco de selección, se va a edit, se copia y en el otro documento voy nuevamente a edit y lo pego. Pero este documento no está pegado dentro de la selección. Hay otra forma de pegar, que es en edit, paste, into o pegar adentro. Entonces, si tomo mi herramienta de mover, nos podemos dar cuenta que el objeto se mueve dentro de un ambiente de selección. Estas propiedades pueden ser alteradas con Free Transform o transformación libre. Presionamos la tecla Shift y empezamos a estirar una de las esquinas para que no se distorsione la imagen. Igual lo podemos rotar cuando ponemos el cursor en uno de los extremos. Podemos seguir haciendo estas modificaciones sin alterar el sangrado de la imagen. Veamos qué está pasando en las capas mientras hacemos eso. Lo primero es la selección que genera este espacio negro dentro del layer. Y el otro es la imagen, que es lo que deja ver a través de la selección. Veamos otro ejemplo. Hagamos otro marco con la herramienta de selección. Elijamos otra de las imágenes que tenemos preparadas. Tal vez esta. Todavía teniendo el marco de selección, lo estiro, lo selecciono, voy a Edit, lo copio, voy al documento madre y le digo Pegar Adentro. Voy por mi herramienta de mover. Se dan cuenta, aquí estoy moviendo la imagen. Control T o Manzanita T para transformarlo. Esta es la herramienta Free Transform. Se voy a la esquina y presiono la tecla Shift al tiempo. Hago crecer la imagen. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer crecer la selección? Digo Enter, selecciono la máscara, nuevamente le digo Control T o Command T. Y estiro la máscara. Que esto es lo que me deja ver lo que la imagen está adentro. Presiono Enter. Y vamos a buscar otra imagen. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Documento madre, herramienta de selección. Hago el marco. Creo que ahí está bien. Luego selecciono la imagen que quiero. Nuevamente arrastro el marquito. Voy a Edit, lo copio. Voy al archivo madre. Y lo pego adentro. Presiono B corta para que la herramienta se convierta en la herramienta de movimiento. Control T o Command T para que pueda escalarse la imagen mientras presiono la tecla Shift. Busco la siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Presiono la tecla M, que significa la herramienta de selección. cojo la imagen que quiero, la copio y la pego, que es Shift-Cmd-B o Shift-Ctrl-B. Presiono B, que es la herramienta de mover. Control-T o Command-T, que es Free Transform. Transform, transformación libre y puedo empezar a mover la imagen. Puedo seleccionar también solo mover la máscara, como en este caso, Control-T otra vez. Y decido las partes que quiero que sean visibles y las otras que no. Supongamos que este ya es el ideal del cuadro que quiero empezar a editar. Voy a crear un nuevo layer o una nueva capa. La pongo debajo de la que tenemos previamente. Selecciono la parte de arriba y le digo Merge Down o Fusionar hacia abajo. Le doy clic en el layer para empezar con los estilos de la capa. Esta vez quiero una línea que bordee la imagen. Voy a incrementar su tamaño. Tengo que seleccionar obviamente el estilo, le cambio el color. Lo quiero negro. Y ustedes pueden ver cómo se incrementa el tamaño del contorno de esta imagen especialmente. Puedo modificarlo también con otras propiedades. Bevel and Embossed, Drop Shadow, Inner Glow, Satine, Color Overlay, etc. Para que aparezcan las propiedades de cada uno de los efectos, tengo que seleccionar directamente el efecto y empezar a modificar sus propiedades. Por el momento dejémoslo en Stroke, ok. Y vamos a hacer Merge Down en cada uno de los layers que nos faltan. Entonces voy a seleccionar el que está abajo. Creo un nuevo layer. Le digo Control-E o Command-E para que se fusionen ambos y me quite la máscara con la que estábamos jugando anteriormente. Selecciono, creo un nuevo layer y presiono la tecla Control-E o Command-E en Mac. Ahora quiero pasar estos efectos, esas propiedades a los otros layers. Presiono la tecla Alt, estiro y me voy hacia el siguiente layer. Nuevamente la tecla Alt, estiro y lo lanzo al siguiente layer. Se dan cuenta que todos han quedado con la misma propiedad. Para seleccionar cada uno de los objetos es simplemente clic derecho sobre la imagen y visualizar. Por ejemplo, quiero layer 7. Se dan cuenta que está debajo de ellos. Lo arrastro y lo pongo arriba. Clic derecho, layer 5, lo arrastro. Y así con cada uno de los objetos en Photoshop. Control-T, quiero que esta imagen sea un poco más grande. Presiono la tecla Shift y estiro. Layer 7, quiero moverlo. Control-T nuevamente y esta vez lo escalo un poco hacia abajo. Es importante tener en cuenta los shortcuts. B corta, significa herramienta de movimiento. M, significa herramienta de selección. Y Control-T, o Command-T, significa transformación libre o Free Transform. Bien, lo que nos falta ahora es crear un texto. Para eso creamos un nuevo layer. Tomo mi herramienta de selección, el marquito, o como le habíamos dicho antes, que es la tecla M. Hago este pequeño marco sobre el layer que acabé de crear hace poco. Genero la herramienta de relleno. Elijo el color blanco. Le doy clic a la selección. Nuevamente tomo la herramienta de selección. Cliqueo afuera para que la selección deje de estar permanente. Ahora presiono la tecla T o elijo la herramienta de texto. Cambio el color a negro. Tomo cualquier fuente. Le doy clic. Y escribo. Photoshop automáticamente genera un layer para mí. Y aquí supuestamente es donde tendría que ir el texto de nuestro cómic. Entonces voy a tomar mi herramienta de movimiento para poder mover el layer que tengo acá. Doble clic. No en la barra, sino en el nombre específicamente para cambiarle. Y saber de qué estamos hablando cuando estemos ahí. Que es el fondo text. Que es esta parte que es blanca. Le digo ok. Doble clic. Y voy a generar un estilo de layer. Como lo habíamos visto anteriormente. Tal vez sea Bevel en emboss. Las propiedades que quiero alterar. Pero creo que es mejor un Drop Shadow. Para que el texto parezca flotante. Entonces voy a chequear. Chequeo Drop Shadow. Pero si ven no es necesario. Tengo que seleccionar el layer donde está Drop Shadow. Y alterar sus propiedades. Aquí voy a generarle un poco de sombra. A este gran espacio blanco. La opacidad rebajársela. Le digo ok. Control T. O Command T. Para transformación libre. Lo ajusto para que quede directamente con el texto. Selecciono ahora el texto del cómic. Presiono la tecla T. Selecciono el texto. Y lo centro en la mitad. Herramienta de mover. Y lo pongo en la mitad. Ahora quiero que. Tanto el texto como el marco. Se hagan un solo objeto. Selecciono el texto. Y le digo. Control E. Command E. O. Merchdown. Así puedo mover libremente. El texto. Bueno. Esto es realmente. Lo más básico. Para. Construir una imagen. Y meterlas unas dentro. Dentro de otras. Cuando ustedes sientan que. Ya está. Finalizado. Van al. Panel de los layers. Y le dicen. Flatten Image. O acoplar. Todas las imágenes. Lo guardamos como un documento JPEG. Y. Lo guardamos. Esto es realmente básico. Pueden seguir experimentando. La parte del texto. Puede ser un círculo. Y. Jugar. Y experimentar con esto. Muchas gracias. Y. O fusionar. Hacia abajo. Y le digo. Pegar adentro. Voy por mi herramienta. Voy por mi herramienta. Voy a crear. Y le digo. Pegará de nuevo a capa. La pongo debajo. Voy por mi herramienta. O fusionar. Hacia abajo. Y le digo. Pegará adentro. Voy por mi herramienta. De mover. Se dan cuenta. Aquí estoy moviendo.